Si algo define al municipio de Zaragoza es el cambio permanente, las transformaciones constantes en la vida de sus pobladores. Es un municipio que cambia con la mirada puesta en el futuro, pero sin renunciar a sus tradiciones heredadas de un pasado rico en laboriosidad, apego a la tierra y vivencias comunitarias. Un importante proceso de urbanización ha generado dinámicas novedosas de carácter económico, cultural y social. Junto con nuevas oportunidades y opciones de trabajo surgidas al calor de la urbanización, también en el municipio se han hecho presentes los problemas y los desafíos propios de una sociedad que cambia de manera rápida. Sus autoridades locales, sus comunidades y el gobierno central, desde 2009, se han hecho cargo de esos problemas y desafíos buscando las mejores soluciones. Así, siendo ministro de Educación el actual presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Serén, se dio impulso en Zaragoza como municipio piloto al sistema integrado de escuela inclusiva de tiempo pleno, que está llamado a convertirse en una respuesta de largo plazo a los problemas educativos nacionales. El gran logro de Zaragoza en materia educativa descansa en tres componentes, territorial, organizacional y pedagógico. Gracias a la integración de esos componentes, han podido optimizar los recursos con que cuenta cada centro educativo. Y la organización ha sido un éxito, pues el sistema funciona a través del organismo colegiado de coordinación del sistema integrado OCCSI, OCCI, donde tienen participación directores, docentes, alumnos y padres de familia. Los logros del cambio educativo iniciado en Zaragoza se han irradiado como ejemplo a seguir a todo El Salvador. Y así, este municipio se ha convertido en símbolo de transformaciones no solo educativas, sino también sociales y culturales. El cambio educativo en este municipio se enlaza con el potencial turístico de la zona, la laboriosidad y la mirada esperanzada de sus habitantes ante un futuro que se vislumbra prometedor para El Salvador en su conjunto.